Y que a todos nos gusta comprar, que no nos gusta que vendan, por eso vender es un arte, un arte, y nada sucede, es decir, necesitan el case si alguien no vende algo. Felicidades, Alicia, por ese anillo de la corte de la venta, de la venta, de la venta, ¿verdad? Porque eso demuestra el servicio, el seguimiento, el entusiasmo que pones en compartir tus productos. Sabemos que el producto dice que se vende todo, pero no se vende tanto. ¿Verdad? Hay que buscar a las personas, venderles los beneficios, darles un seguimiento, hacerles algunas promociones, y todo eso es un arte. Tú siempre te has bendido por ser una muy buena consultora de empresa, y creo que trabajas, a lo mejor no tan normalmente ni tantas horas, pero trabajas de forma muy profesional, y es muy efectivo. Es bien que tengo tu trabajo, entonces, tú sabes que te sientes una función grande cuando tú, a ti que sale una vivienda, y le sigues a todo, le hagas, le llamas, le sigue la venta, y ya después ella te llama a ti. Primero nosotros la conquistamos, y después ella te llama. Y eso es maravilloso. Y eso se consigue con mucha constancia, de veras, con dedicación y con amor, de querer servir a esa persona, que se vea más linda, ¿verdad? Que conozca todo, toda la gama de productos, las conexiones que nosotros tenemos gracias a Medina. Medina no es un producto, y la garantía de ese producto es responsabilidad de Medina. No es responsabilidad nuestra. La responsabilidad es ir a mantener los beneficios y cubrir la necesidad de ese cliente. Y tú lo haces en forma excelente. Muchas felicidades, y Alicia, y creo que en el siguiente paso será el directorado para que enseguis a muchas mujeres cómo hacer lo que juegas, y que brille como esta lucha. Esta es la que se expró a la meta. Porque la candidata, pero uno de una unidad para ser directora es la que tiene mejores buenas, la que es la lucha de las buenas. Entonces, muchas felicidades, Alicia. Un fuerte aplauso y le vamos a dar esta puerta. ¡A la niños! 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 Y como pasas, al hombre que eres como tú, puedes tener esas ventas tan buenas, llegar a ganar todos un año de los demás. ¿Nos quieres compartir? ¿Que nos compartan, Alicia? ¡Sí! Buenas tardes. Pues lo que me odia, y lo que a mí me ha emocionado, y les comentaba, que regresamos de seminario, como varias cosas saben, hice la resta de los niños de mi hija. Y desde entonces, pues no, realmente no lo he trabajado como debe ser, pero he hecho de ver una maravillosa compañía, que aún así, sin empujarme tanto, sigo resupiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí lo que me dio la corte, fue la clase de toda la piel, pero más que nada, las faciales, para mí lo personal. Y cada facial, yo vendría alrededor de 4 mil pesos por persona. Entonces, ahora todas mis tiendas, que no son muchas, pero sí son, en la clase de toda la piel, me están, yo les hago, hoy por lo que es el aroma, y a resumir. Entonces, realmente es un relevo tan maravilloso, que es el que es necesidad, sigue funcionando, hoy cobré 4 mil pesos, entonces, simplemente es hacer, para ser curado la piel, porque, o sea, no hay hilo negro. Es que la maravillosa. Es lo básico del negocio, ¿no? Gracias. Muchas de hoy, comadrita, ella está en otro trabajo, ¿será que le sobra más tiempo? Eso también es muy importante, Alicia tiene otro trabajo, ¿cuántos trabajos en otro trabajo? Dice, 8 a 4. De 8 a 4. son 8 horas, 8 horas. Y me dice, ¿cuánto le dedicas cada día? ¿Cuánto le dedicas a las horas a la semana? ¿Cuánto le dedicas a las horas a la semana? Bueno, ¿cuánto le dedicas a las horas a la semana? Pero, de calidad. Gracias, pero que, ya no es muy productivas, ¿no? Muy productivas. Pero, felicidades, si se puede. Pero, si se puede, porque ella tiene un trabajo, muchas veces, nosotros lo único que tenemos es merengue, ¿verdad? Entonces, como decimos, que no puedo creer que no puedo ni ver, ¿verdad? Sí se ve. Muchas felicidades, y también hay una persona que está rellando. Gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!